Jaime, Jaime, ¿qué opinas tú de que ayer le levantaron a Muñeca a Villa porque hizo dos goles y que no haya jugado porque le pegó a una señora? Vea, yo creo que el caso Villa... Primero, Villa tiene que pegarse al sentimiento de Boca para salir adelante en el fútbol. Entonces él sabía que tenía que jugarse un partido aparte contra River, igual que hizo Teo cuando estaba en Racing. Perfecto, eso no está mal. En Rosario, en Rosario, en Rosario. En Rosario Central, en Rosario Central. Y es lo que quería hacer ayer Vergara. Exacto, pero yo creo que se le fue un poquito la mano, pero también debo decir que yo siendo hecha de River, de casualidad tengo la camisa. A los jugadores de River se les fue totalmente de las manos. Ellos no tenían por qué, son una vaina de él y es más, él no se hizo la banda. Él decía, aquí estoy, diciendo la boca, aquí estoy, vengan por mí. Exactamente. Eso no tenía que ver con los jugadores de River, porque tenían que ir a salir a pegarle. Yo creo que los jugadores de River le ganó la impotencia y quedaron en ridículo siendo. Tengo la camisa de River puesta de pura casualidad. Yo creo que estuvo mal. El que recura a la violencia es el que pierde. Yo siempre lo he dicho. El que recura a la violencia. Porque es que los países son diferentes. Bueno, me voy a hacer una pregunta. Estamos haciendo aquí una encuesta. ¿A qué jugador del Junior te gustaría que te lo amarraran así, pegarle una patada sin que el man te vea? Y te vas corriendo. Y me vas corriendo. Los máximos puntos, perdón, los tienen Berrío y Pérez. También está nominado, enamorado y ahora nominaron por ahí a Bel. Voy a decir enamorado porque tengo información. Mierda, ¿qué pasó? Pero este es el periodista, no el jugador. ¿Es información u opinión? Información. Es la nota, Rocha. Es diferente. Oye, aquí le pusieron frases a Jaime como a Rocha. Dino me dijo. Dino, ¿tú qué me dices? Dale, ¿qué te digo, Dino? O a Dino, no te creo, Dino. ¿Cómo así que la relación entre el cuerpo técnico y enamorado ha desmejorado últimamente, Dino? ¿En serio, Dino? ¿Palabras soeces de por medio, Dino? Sí. No te lo puedo creer, Dino. 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 En serio, Jaime. En serio, en serio. Y las paredes del camerino son bien delgaditas. Tan delgaditas que yo, el día después del Partido de Colombia, yo dije la pelea que sucedió. Y ya está confirmada. ¿Por qué? Sí, sí sucedió. Entre James y Quintero. Pero, ojo, hermano, ese fue el inicio. ¿Por qué? Se me dieron otro después. Vale, hola. Llega James, echó el bravo al camerino. Todos están, obviamente, molestos, pero nadie está reclamándolo a nadie. Están hablando del partido en general. Así como, mágica, teníamos que hacer esto, aquello. Normal. Y llega James, abre la puerta y llegó el presidente de la empresa. Tú, tú y tú y tú. Y los nuevos y los jóvenes dieron como un paso hacia atrás. Pero Quintero, a lo que lo apuntó, Quintero no se aguantó y se le fue de frente. Cuando Quintero se le va de frente, los centrales, que fueron los primeros señalados por James, ahí se sintieron respaldosos. Y se levantaron también. Y se han levantado. Y a James lo ha tenido que sacar el cuerpo técnico. Por eso es que ustedes vieron las declaraciones tan alteradas. Y Díaz también Díaz lo separó. Lo separó. Por eso, ustedes vieron que los jugadores estaban tan alterados cuando salieron del camerino. Porque la pelea fue brava. Se tuvo que meter el cuerpo técnico. Yo no sé si después harán una cena, como hacen todos los jugadores. Vamos a un restaurante, arreglamos el problema. O no lo vuelven a convocar. No, 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 al que no convocarían sería Quintero y no creo que lo van a dar por fuera. Y es por eso que, Jaime, es por eso que ni James, ni Quintero y Córdoba tampoco aparecieron en la zona mixta. No aparecieron. Ellos se los lleva el cuerpo técnico. El cuerpo técnico. Es más, los que estaban en el estadio, un jugador no se fue en el bus de la selección. Verdad. ¿Cómo? ¿Cómo, Juan Pablo Caldero, Caldero? Un jugador no se fue en el bus de la selección. ¿Nombre? Vea, lo dijimos en exclusiva en Todos Juegas el día siguiente. ¿Por qué? Porque Rocha conoce mejor que yo los camerinos del estadio. Estas son paredes delgaditas, doctor Barreto. Es más gruesa esta maderita de mentiras que le ponen a un y con multimueble. Y esto es puro madesplexo. Oye, ¿qué anda pasando por ahí? Averíguate con Dino. Ahorita me dices. ¿Qué anda pasando por el? ¿Por dónde? Dino todo lo sabe. Dino todo lo averigua. Tú tienes información, tú tienes información. Rocha, bueno, anotas esa mientras Jaime le llegue información. Doctor, pero aquí Jaime contó que ya habían hablado con Jaja o juez Rocha, con Jaja durante estos días. Hablado, hablado. Y yo creo, doctor Barreto, que próximamente... Jaja, 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 Jaja. Jaja, 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 Jaja. Doctor Barreto, yo lo veo, yo lo veo usted almorzando, cenando en pasta divina con un jugador de selección. Un Jaja, 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 Jaja. ¡Jaja, Jaja, 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 Jaja! Puede ser, Jaja, Jaja. Puede ser, Jaja. Puede ser, Jaja, Jaja. Rafa, está en la 46. ¿Por qué? Sí, para Navidad No, no, no Estoy aquí en Miami En Miami Un dueño de empresa que hace vidrio Yo no sé cómo se llama Quiere que sea para el 24 de diciembre ¿Usted cómo lo ve? No, yo creo que lo van a meter para los primeros días de enero El regalo de Navidad, como lo hacía el alcalde Ah, no, por eso Lo van a meter para los primeros días de enero Para los primeros días de enero, seguro lo meten Oiga, yo termino con esta Cuidado Hay cambio En la parte Del cuerpo técnico Uy, ¿cómo? Mierda, no me digo, déjame y déjame que Jaime Jaime debe, ¿sabe por qué? Doctor Barreto Jaime tiene noticias locales Tiene noticias locales Espérate Rocha, yo me quito aquí Porque me van a meter en el libro del programa El conductor no se hace responsable de lo que digan los panelistas Aquí va poco Vamos a ver si me entienden Dino me ha dicho Dino me ha dicho Que el cuerpo técnico no le gusta A los jugadores del cuerpo técnico No le gustan los pasos A ver si alguien Eso está en clave Rocha, eso está en clave ¿Cómo así? ¿Los qué? O sea, el cuerpo Los jugadores ven en el cuerpo técnico Los pasos que dan Y no le gustan Y es la voce que interpreta esto ahí Pasos Rafa Claro, porque El cuerpo técnico está José María Pasos Yo veo ¿Qué es la Rocha y qué? Entonces no le gusta A verígüese Al próximo año yo creo que veo una cantidad No, 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 no Cuando Rocha se ríe por algo ¿Qué has notado tú, Rocha? No le gusta No le gusta El entrenador de arquero Pero el suplente Se está jugando Se jugó una cifra de final ayer Entonces No le gusta Solo como camina Es el logro del entrenador de arquero Pero puede ser Puede ser Que es que alguien Que está en muy buen nivel Se siente tapado Porque el entrenador Dice No, tiene que jugar este Porque tiene otro asento Ah, con el que llegó A la madrugada Con alguien madrugador Puede ser Eh, Rocha, que pasa Rocha, que pasa Rocha Yo no creo que sea por el acento Sino que es el portero De una selección Pero yo lo que digo es que Lo ven en malos pasos Ese puede ser el titular Jugadores ven malos pasos En el cuerpo técnico Este programa va a tener que tener Varias secciones ¿Usted qué opina? Dividimos el programa En secciones ¿Cómo sería? ¿Cómo se titularía el chisme? ¿La hora del chisme? No jodas La hora del chisme no sé Porque yo no sé Mueve el caldero de Rocha Y doctor Barreto Hubo puños y patadas En la zona de los parcos del estadio ¡Mierda! Hubo puños y patadas Aquí la gente lo sabe Todos los periodistas Todos los que estaban en esa zona Saben que se dieron ¿Dónde está el caldero? No, el caldero no tiene Rocha Espérate que venga Rocha ¿Fueron políticos o qué? Eran famosos De la farándula periodistas La vez pasada se dieron periodistas Ahora quienes fueron Políticos La vez pasada fue periodista Ahora fueron Voy a decirlo así Gente cercana a la administración Trabajadores públicos Serían Funcionarios públicos Funcionarios públicos Gracias Puños y patadas Doctor Barreto Puños y tiradas de botella Secretario de qué Con el de qué Ella es el único que no sabe Qué pasa en Marraquilla Soy yo Secretario de Deporte Con el de qué Me estoy enterando también Oye Ya se salió Rocha Está averiguando Rocha Está averiguando Está confirmando Está confirmando Fíjate lo que me están poniendo acá No joda Si es por donde viene la vaina Que yo no creo Porque nosotros tampoco Vamos a poner noticias infundadas No, eso no se vale Pero mira Es correcto Es verdad Es verdad Es verdad Pero Vea Yo sé que Rocha Va a prender su cámara Va a volver Y algo Una pincelada más Le pondrá A esta historia Y lo cierto Lo cierto es que El nivel de un arquero Es en buena parte El trabajo del entrenador Porque es un trabajo diferencial Muy especial Total Total Además ¿Sabe quién mejoró a Viera? Pasos Pasos Correcto Pasos mejoró a Viera Y Viera Y Viera lo reconoce Oiga una pregunta O sea ¿Qué diferencia hay? Más allá De que ahora dicen No, que el man está en la selección Entonces ¿Qué diferencia Hay tan abismal Entre Entre Mele Y Jefferson Martínez? En el Mele En el Jefferson de hoy Que prácticamente ninguna Están iguales Hoy los veo iguales Hoy Es más Lo que si yo he dejado de ver en Mele Es esa Esa volada de Superman Que le veíamos allá En el equipo uruguayo Cuando enfrentaba a Junior Ya yo no se la veo ¿Cuántas veces enfrentó Junior a ese equipo? Dos veces Dos veces Sí, pero También Cuando A Mele Cuando le ha tocado responder Ha respondido bien Claro Claro También A Junior no le llegan tanto Como le llegaban a ese equipito Bueno Ojo Hay que ver una vaina Que es importante Más allá de la jugada individual Del entrenador Del técnico Del portero ¿Cómo influye en su defensa? Claro Eso también Y creo que tiene más experiencia Mele Porque ha jugado más que este man Puede ser Claro ¿Por qué no? Eso no se gana con entrenamiento El saque ofensivo El saque ofensivo El saque ofensivo También es mejor El saque de Mele es mejor El hecho de pronto Cuando el técnico quiere jugar Con la defensa más arriba Quien es un arquero Que anticipa más Que es más rápido en la salida Ahí Mele Creo que le lleva ventaja A Jefferson Martínez Porque Jefferson La araña Jeff Ha demostrado capacidad Tirándose Digamos Digamos Como decían De Digamos que Debajo del arco Como dicen los Si no hay nada Especial Yo creo que Debe tapar Mele El domingo Si no hay nada Porque ya estamos Con la emocionalidad Ay que este man Lo ha hecho bien Si Pero no En esos puntos La cuestión En la carrera De Jefferson Martínez Siempre ha sido suplente En este momento Está Pero sabe Que opina Cuando el bolillo Sacó a Viera Que cogió Jefferson La titularidad También estuvo Haciéndola súper bien Sus errores Como todo portero Pero en general Lo hacía bien Pero mire Que llegó este Para la banca Ha sido su Su carrera Siempre le ha tocado A la banca No ha contado Con esa suerte Que el técnico Diga A pesar de que Los centrales Son argentinos Es que eso es algo Raro doctor Barreto Usted que vive en Argentina Porque el colombiano Cuando escucha un grito De otro colombiano Le da rabia Chic ¿Tú qué me dices? Pero cuando escucha El grito De un argentino Dice Ah sí, sí, sí Tiene razón ¿Qué pasa ahí? Todavía llevamos Un esclavo Todavía llevamos Un esclavo Por dentro En muchas situaciones Allá en Boca del Norte Allá en Boca del Norte Sale la tonada Argentina Acá desde la tribuna Siempre Y en la cancha Ya Pero es que Eso no es así Eso también es Lo que prefieren Técnicos extranjeros Sobre un nacional O sea Es la misma vaina también O sea Preferimos lo de afuera Que lo de nosotros Pero yo El otro día Le traje un polvo mexana Le traje un polvo verita Y era igual que el mexana Y yo le dije Che, mami ¿Por qué? Porque este argentino Nada más porque el otro de afuera Oye Jaime Antes que venga Rocha Con la información Loco Yo yo creo que se vaya A destacar Llego Rocha Caldero 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 Contado te han Caldero Están viendo el programa Mierda Están viendo el programa Mierda Dame pista De lo que pasó ayer En el estadio En los camerinos O arriba No Sino lo que pasa Es que Están aterrados Están Están aterrados De las filtraciones Pregunté por el tema Pregunté por el tema De enamorado Me dijeron Te puedo decir De enamorado Una buena Enamorado Con Faria La conversación es De enamorado Una buena Diez mala Exclusiva Exclusiva Todos juegan Porque la información Está acá Jaime A ti Quien te tira Esa fuente De donde Estás Estoy conectado Doctor Barreto Estás con Dino 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 es el de la info Doctor Barreto Dino todo me lo dice Todo me lo cuenta Repítenme Que te dijo La pelea de enamorado Con Faria Pregúntale Hubo una conversación En la cual Lo que pasa es que Yo creo que Sabes cuál es el problema Doctor Barreto No son malas intenciones Supercome Supercome Ya llegó Supercome Ya llegó Se está llevando Todos los supercome Ah Oye Noche Aparte de Y Caldero Y Caldero Doctor Tú sabes cuál es La fuente de Jaime Es una triangulación No la fuente de Jaime Es una triangulación Averigüese Qué jugador Es juniorista No, no Pero no lo quememos No revelemos la fuente No, no, no No me quemes Por favor No me quemes Claro, claro, claro Se dicen los milagros Pero no los santos Y entonces La conversación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay personas Que entienden Los tonos Le pongo un ejemplo Que digamos Ah, ¿qué pasa? Por ejemplo Marica, muévete Y entienden Oye, chico Chamo Ya no le gusta ese tono No le gusta la tonada Y aparte No es lo mismo Que lo grita un argentino Que un venezolano Y no lo toma Como que se lo está diciendo De manera positiva Sino que Me está ir respetando a mí ¿Me doy a entender? Ah, eso Ojo Ojo Me está ir respetando a mí Que tienen el nivel Así Doctor Barreto Que van subiendo Van subiendo Van subiendo Van subiendo Y cuando los bajan Uy Entonces Feo Feo Yo puedo decir Hay muchos Hay muchos Que no están de acuerdo Con la manera De trabajar De trabajar Vengo diciéndolo No son los métodos Son las formas Hay gente Que a mí Por ejemplo Yo con mis equipos de trabajo Yo jamás le diría Una grosería Ay, marica ¿Qué les pasa? Yo le digo Muchachos ¿Qué nos está sucediendo? Son las formas Y ya de pronto Hay muchos jugadores Que sienten Que no deben ser tratados De esa manera Sino que sienten Que deben ser tratados No sé De otra manera Más formal Creo yo Verdad Ahí tiene que Tener cuidado el chamo Porque está trabajando Por una línea Está pasando por una línea Muy, muy, muy Borderline A mí no me gustó Me pareció extraño El día que a Vaca Y a Enamorado Le echó vaina En una rueda de prensa Es que Ajá Y es donde queríamos llegar ¿Usted cómo cree Que cayó en el grupo Esa rueda de prensa? A Vaca Lo calmaron Poniéndolo en titular Exacto Pero Vaca fue Porque Vaca No es ningún Como dicen los argentinos Ningún cabón Todas las de mí Yo voy de una Donde ti te pregunto ¿Qué es lo que pasó? Enseguida Y el siguiente partido Fue titular Tiene un sonido Ahí al fondo Richard Así no puede Porque se escucha Todo lo del fondo Este Rocha ¿Qué más te dijeron? Dime Cuéntanos Mañana el equipo Entrena temprano Y se va Y se va enseguida Para el aeropuerto Ya salieron de concentración Llega Santiago Mere A la concentración Sale Muchacho Acosta Y sale del río Ingresa Yanny Quintero El resto Del mismo grupo Que estuvo Ayer frente A América ¿Sale el río Entre quién? Yanny Quintero Acaban de escribir Aquí Y sabe El señor Jaime Acosta Ingresa Santiago Mere Oye Mele Dígame No que Fíjate Que lo que acaba De decir Que tal que Echará Cuando estaba mal Se iba a poner A llorar Y a pechear Se llegó a trabajar Es otra personalidad Yo puedo decir Porque lo conozco Que Echará Es una personalidad Muy noble Echará Es una persona Profesional y maduro Profesional y maduro Aparte que ha salido Del país Y ha jugado en equipos Donde aprenden Exacto O sea Echará Profesional y maduro Si Junior tuviera Once Echarás En el campo No como juegan Sino la forma De ser de jugador No hubiera ningún problema No, no Pero eso no da mal Un jugador puede tener Derecho a decirle A mí me pasó un día Con un tecnólogo Yo llegué Pa, pa, tiré Y tal El más un momento Mi amor Doctor No me gusta La manera Como me está tratando Usted me lo puede decir De otra forma Yo le acepté El reclamo totalmente Claro El hecho de que tú Tengas cancheo No tenga cancheo No tiene que ver Con que te tengas Que aguantar unos gritos Así que te cuento Porque el uno es débil No A mí no me venga con gritos Y cierta vaina Porque se ha estado Debajo el lomo Y estos son jugadores Profesionales Se les dijo Y no sé si usted Se está dando cuenta Que ya rato Este man repite Yo tengo 30 años De experiencia Ustedes dicen Y ayer Ayer almorcé Con Fuechar Y ayer Almorcé Con Fuechar Oye Sí Por eso Al chato Vea Rocha Vea Rocha Vea Rocha En Junior El único que tiene El sartén Por el mango Es Fuechar De ahí para adelante Le hace creer a la gente Que tiene el sartén Por el mango Por temporadas Le dice No, no El que manda Rocha se refiere A los resultados actuales Avalan cualquier Yo creo que Junior Puede ser campeón Ojo Voy a decir Yo creo que Junior Puede ser campeón Con el partido Que se jugó ayer Puede ser campeón Pero Yo creo que Para el próximo semestre Habrá que mejorar El trato Entre algunas personas Vea Ande los jugadores El Junior Se le paren a Faria El primero que sale Es él Total No señor Pero en este momento No se le van a parar A ninguno A Faria No señor Pasó y pasará Por sécula Seculorum Eso es Un futbolista Ya Faria aseguró Su continuidad Para el próximo año Correcto Quien sale Quien se queda El Junior Quien sale El jugador Seguro Van a querer Pelilla a título Y de pronto Pueden quedar campeón Porque Creo que tiene Con qué Junior El tercero No tienen asegurado O sea Tiene una firma Pero Todo eso Se lo cobran Todo eso Se lo cobran El jugador El jugador El jugador que no camine Ahora Se va El jugador que no camina Ahora Se va Así de sencillo Se va 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 No ve que Cuando fue achar No ve que cuando fue achar Vaya a pagar Vaya a pagar Te va a decir Sí Voy a liquidarlo Hombre No tenés ni idea De Si eso fuera así de fácil Ya hubieran salido Por ejemplo Del Cachipapa Eso no es así de fácil Y que el que no se va Yo lo que les digo algo ¿Cuánto costó Que se fuera a Vladimir? Ah pues Nada Si Habla de Vladimir Terminado O sea Yo lo digo Es que Hasta que no se venció El contrato Porque a él Le buscaron equipo Todos los semestres Es que es más fácil Más fácil Salir del director técnico Que es un solo contrato Que salir 5, 6, 7 jugadores Lo que pasa es que Él tiene una ventaja Gio Que este semestre Varios jugadores Termina su contrato Y Que él La dirigencia Más que todo Lo que le pidió Fue pelear una plaza internacional Y entrar a A los cuadrangulares Yo no sé cómo está Junior A plazas internacionales Rocha es el que va a decir Pero yo creo que está bien Jaime Pero ahora viene la situación Es la siguiente Esos jugadores Se les vence el contrato ¿Verdad? Se les vence el contrato Entonces viene el técnico Es a decir Estos se van Sí ¿Y cuál vas a traer? ¿Y cuál vas a traer? Ah que este es otra Papi Para eso no hay plata Entonces vamos a arreglar Estos mismos que tenías tú aquí Porque si pudiste sacar Salir campeón Segundo Tercero Con esto Con esto te vas Ya Porque eso es con platica Eso no es Eso no es con bravo con nada Que es que yo soy serio Que yo sí soy el firme Que yo sí no sé qué Con platica José Incluso si le traen nuevos jugadores El próximo semestre Y a los jugadores No les gusta el trato Se les paren Se les paren Esos manes Fútbolista profesional Fútbolista Pechichón Que tienen cierto talento Y tal Ellos tienen que tratarlos Como artistas Tienes que buscarles la forma Tienes que darle Tu espacio Eso es así Ha sido así Y va a ser así Hasta uno mismo Es así con ellos Porque es que Mira lo que están diciendo aquí Los reyes del espectáculo ¿Qué dicen? Por haberse ido Con anticipación a la selección Pudiendo haber No, no, no Lo de Mele Ya lo explicó El doctor Barreto Ya lo explicó El doctor Barreto Perfectamente Ya lo explicó No, además Esto estaba en la convocatoria Exacto O sea Eso no fue No, no Esto no es así Hay que ver programas Del inicio Señor Pero hay que ver programas Del inicio Se acaban los asados Es parte Es que yo no soy partidario De esos asados Sí, sí Y nosotros estamos O sea Son bazares de hipocresía Exactamente Para allá Se lo come Y después lo envía Y dice Para jodelo Él cree que Para jodelo Y después llaman a Dino A total Sí, sí, sí Y para jodelo Y ustedes llaman a otros Llaman a unos manes Y tal, tal Y después esos manes Llaman a Jaime Ey Jaime Imagínate Dieron esta En el En el fútbol colombiano Buenas noches Buenas noches Buenos días Buenas noches ¿Cómo están? Se entrecorta la señora Richard O a Richard Se te está entrecortando 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 ¿Qué podrá hacer? Se escucha robótico Sí, robótico Cualquier cosa Paga la cámara Si quiere reiniciar Si quiere reiniciar Eso Ok, vamos a ver Sí Ahí A ver Y ahora Mejor 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 Claro Bueno Buenas tardes Buenas noches Buenos días Saludo cordial Estoy escuchando Ya leí por ahí La primera Cosa Zafada Por completo De contexto Que Mele se había ido Antes a la selección De Uruguay Y que Faria se lo está cobrando Aquí no le están Cobrando nada Mele simplemente Como a cada jugador Que esté en selección Le van a dar Un partido De descanso Para que Se pase Lo que llaman Lo que llaman ahora El famoso virus FIFA Ojo con lo que se dice Segundo El equipo ayer Hizo el trabajo Que tenía que hacer El trabajo Que tenía que hacer Ganar el partido El primero El cuadrangular No solo le estés Al cabeza del grupo Al que Por Desempate Puede ganar La clasificación Le ganaste También nueve puntos En la tabla De clasificación De paso Con esa victoria Ya te metiste Directamente En Richard Copa Richard Trata de volver a entrar Porque se está Cortando Reinicia el equipo Sí, sí, sí Reinícialo Dale, dale Rocha 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 Tú sí viste la pelea En los palcos Yo lo sé Pero Contado me han A mí no me crean Que esto coge así Pi, 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 pi Yerda Y estuvo así Escupitajo Y todo Yerda Y entonces Llegaron los Escorta Y estos fueron Sacándolos Salte de aquí Y entonces Que a mí no me saca nadie Que sí te sale Y aquí no me saca Yerda Y se le metió el col Y no podían con él Y entonces Yerda Yerda Compartieron un vidrio De los palcos Mejor dicho Oye ¿Quién paga el vidrio? A este La gran pregunta ¿Quién paga el vidrio? ¿Quién paga el vidrio? Oye ¿Qué pasó con dos jugadores De la América Que Antes de ir a Camerino Hablaron con un dirigente Del Junior Erda Esos pasillos Yo le digo a los jugadores Esos pasillos No son buenos lugares Para hacer nada No son buenos lugares Para hacer nada Las paredes Las paredes Son delgaditas Rafa Esos son ladrillos De mentiras Yo creo que pusieron Medio bloque Y segundo Ahí está el chismoso Que da miedo Ahí están parqueados Toditos Así Con el celular Así mirando el celular Pero con la oreja Uy Uy Puro drive Puro drive Están mirando Están mirando para allá Pero con la oreja Para acá Hay dos jugadores Que se ofrecieron ayer A Junior Dos jugadores de la América Pero los mismos De la vez pasada Uno nuevo Los mismos de la vez pasada Y miro No sé La vez pasada es uno La vez pasada es uno Fueron dos Vergara y el otro Y Barrios Y Barrios Pero yo puedo decir Que uno de los dos es nuevo Es más Sorprendió al directivo Porque le dijo una frase Así como Vio pasando Y le dijo Ajá ¿Y cuándo me llamas? Una vaina así Y le dijo Así como ¿Cuándo me llamas? ¿Cuándo hablamos? Exacto Algo así Y el directivo quedó Como ¿Cuándo hablamos? Y el directivo quedó Como Bueno Yo pido tu número Fue lo que le alcanzó A responder El directivo Como para decir Que no tenía su número Para llamarlo Pero sí tenía el contacto De ahí a que lo llamen Yo no sé De ahí a que lo llamen Yo no sé Pero ya él Por lo menos dijo Joder De pronto aquí pesco En Río Revuelto Tiró el dardo Pero es mayor de 30 Ese jugador es mayor de 30 Claro Mayor de 30 Mayor de 30 Mayor de 30 Así así Rocha Iba pasando El directivo Venía Ajá ¿Cuándo me llamas? El directivo quedó Como ¿Qué? Yo te digo algo ¿Qué posición central? No, no Espérez Espérez Escúchenme Yo les digo algo Si ese jugador Estuviese Ayer en el partido Jugando con Junior Junior no sufre De esto Ese Ese ¿Cómo decir? Ese momento De que América Vino La emboscada La emboscada La emboscada De la América Es correcto Arrocha Tú y yo Creo que tenemos La misma opinión Tenemos la misma opinión Yo soy de los que Si fuera el directivo Lo llamaría Ya Hay que ver Si el directivo Le interesa o no Porque yo puedo decir Que el más sorprendido De todos Fue el directivo El directivo quedó ¿Qué? Yo ¿Qué posición juega? No Ya te la tiramos Todavía Pero si lo de ayer ¿Qué? Es la repetición De la escena anterior Es que no estaba aquí Me tuve que acertar Un momentico Retrocede Retrocede Mira aquí los oyentes Yo creo que se la pillaron Ya Los oyentes Ya se la pillaron Ya se la pillaron Pero eso habla bien De Junior Yo siempre he dicho Que cuando A un equipo Casi todos los jugadores Que vienen de otros equipos Al uno o dos Intentan acercarse Porque ven en Junior Algo bueno Oye Jaime A propósito de este comentario ¿En qué quedó La búsqueda De un arquero extranjero En caso de que se vaya a Mele Y ahora lo de Yo creo Yo creo que Que el arquero suplente Está ganando puntos Para quedarse el próximo semestre Con la pues Con el puesto De titular Y con un aumento Que está pidiendo Y está pidiendo un aumento Jaime Un aumento Él se quiere ir Y se termina a contrato No Ojo Rocha No un aumento del 20 Ni del 30 Un aumento Casi Casi del 100% Bueno el man Está jugando Para que se lo acepten Para que se lo den Yo sinceramente Yo no me podré Buscar arquero en el mercado Yo pondría este man De titular La verdad Ya está adaptado Yo lo diría Yo lo diría Ya el man ya está acá Ya jugó Ya la afición Lo vio Y cayó bien En la afición Ustedes saben Cómo llegó Jefferson Martínez A Junior Dale Tírala ¿Quieren saber? Mánden un super komen Y le he hecho la historia Mánden un super komen Y le he hecho la historia Bueno Ahí está El super chat para Rocha No lo siento Es que Jefferson Martínez En la última parte De Viera También Le tocó chupar banca No esperaba que Viera saliera Y después Empató O empalmó Con Mele Emilia Me dame un favor Sobre la foto Que te mandé Para pasarle un dato Ahí a El vino ¿Cómo te digo? El vino Cogía aire Martínez Martínez vino a coger aire Cuando estaba el borillo Cuando estuvo el borillo Aquí en Junior Correcto Te bajó a Viera Que lo sentó Y No Alejandro Esa no es la historia Alejandro Todos tenemos problemas Pero ¿Por qué llegó Mere? Perdón ¿Por qué llegó Jefferson Martínez A Junior? ¿Cómo llegó? Erco ¿Qué es? Jaime ¿Tú qué es? Para ver si empieza ya La colección De los De la acetato Del longplay 300 dólares En Amazon Uy Yo voy a empezar Con un disco de Shakira Para que se mortifique Un longplay de Shakira ¿Qué dice ahí? De Coco Baloy ¿De Coco Baloy? De Coco Baloy Sí señor Es lo que tiene El carnaval De Curramba Así que bueno Esa colección Salacana Hoy en viernes Son las tres y media Es la hora caliente Sí Estoy hablando De hora caliente Mañana En Barranquilla Vamos más bien Ahorita Yo me voy ya A las cuatro Es la caravana El lanzamiento Del nuevo disco De Martín Arranca ahí En la ventana Del mundo Yo no sé cuál es El recorrido Total Llega ahí Al estadio Romero Martínez Yo tengo rato No sé Yo no recuerdo Ni siquiera De Silvestre De ver una campaña De expectativa Tan amplia Como esta Del de Dayan El de Dayan Es buen cantante Yo sí digo Que no está al nivel Rafa va a poner Va a darme la mano aquí No está al nivel De otros grandes jugadores Pero el man se la vacila O sea De uno a diez Es un siete aceptable ¿Sí o no? Yo, Rafa Sí, señor Sí, señor El man tiene Está empezando también Álvaro, buena tarde Es más necesito ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Está dormido? Bien, bien Deja y termino con esta historia El de Dayan Tú sabes que el de Dayan Dayan me golpeó por detrás ¡Mierda! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? Me chocó el carro Oye, Rocha Ojo con estos comentarios En este programa Puedes preguntar al de Dayan Pregúntale al de Dayan Me tengo que retirar Oye, el de Dayan Es verdad que tú golpeaste a Dayan Te pangó la defensa Me tengo que retirar Por un compromiso laboral Los dejo con Gio El éxito Con Rafa Pérez Con Emiro ¿Te quedó algo ahí En el cántaro? Ya me acuerdas todo Pero sí Antes de irme Antes de irme Yo estoy En la disposición De decir Que Junior No está solamente Detrás de un jugador De selección Está Detrás De dos Nos vemos Chao Bueno Que se No te vamos a mañana A la final De Continental ¡Huy como! ¡Huy como! ¡Huy como! ¡Huy como! ¡Huy como! Titular y suplente Titular y suplente mañana Claro Por eso es que no voy a carear Con mis ojos allá Juan Fernando Quintero Uno que quiere volver Y el otro porque Quiere estar aquí ya Y el otro porque Quiere llegar a robar Ah pues Le gustaron las casas Allá del Club Lago Lago del Cajoral Claro Por allá Ya la envió ¿Usted qué piensa de eso Viejo Rafa? Eso Oiga Uno sí El otro no Así Sí Uno sí El otro no Así sea que tú Así sea que tú ¿Cómo se llama? No No guste de Barranquilla Pero a la hora Que te ponga una buena casa Y platica hermano Eso le coge amor Enseguida a la ciudad Y al equipo Enseguida llega Porque yo siempre he querido Jugar aquí Y no me quise ir Me echaron Total Pero ahí quiere que cuenten Que cuenten la historia De cómo fue que te golpeó A Hélder Sí Yo iba Yo iba por Por La calle del Carancara Tiene la calle 50 Y va buscando La 33 Venía para mi casa Pero había mucho Trancón En la mañana Temprano Y de pronto Cuando yo siento El Vivo en el carro Así Digo no siento El Doña Esta vaina Que fue Un volteo Y me bajo Esa loco Y qué ¿Qué pasó? La Toyota No, la Toyota El tenía un Mazda Ah Tengo un Mazda En ese entonces No era tan famoso No era tan famoso Cuando me decía Ah, compadre Qué pena Y tal No sé qué Si es el gordillo Yo Y yo Yo Lo relacioné Yo vi el carro No le pasó Relájate Que no pasó nada No pasó nada Y tal Bueno, listo Listo Para que me apoyen En el Que voy a sacar Voy a hacer un lanzamiento Aquí En En una discoteca Que quedaba por ahí Porque queda por la 21 Antes de llegar a la cordialidad Ajá Que tiene como una forma En una fábrica Ajá No, relájate Yo te digo Y tal Pero no va hasta ahí Pero el man Siempre El de Siempre Él es bordiguero Él me sigue en las redes Y el man le gusta el junior Ese man Continuando con lo que estaba comentando Ahorita El man Llegó en helicóptero Al Romero y Martínez El día del lanzamiento De la campaña de expectativa El man tiene como 50 Un poco de valla Es en Barranquilla O hasta tiró camisetas Por ahí En la Desde camionetas Aquí en la ciudad El más alto En paradero También El man El man ha hecho una gran campaña De expectativa Y Largo Largo El billete No, 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 no Un billete largo Sí, señor Ahora se vale plata Porque mañana Mañana se aspira De que esté lleno El Romero Martínez En ese lanzamiento ¿Qué rollo? Venga acá Y tú que hacías Por el Calancala Ahí pegadito la pared ¿Qué? La misma pregunta De Giovanni Mira Que estaba cobrado Que está la enqara Por aquí A lo que el lado Los carros el mordillo móvil el primer de apellido es alvarez yo creo que el américa es la pared de la américa boca negra balanta ahora está de defensor central y lo hace bien boca negra no es costeño no sé boca negra de cesar de por ahí no vamos a validarlo a ver estoy haciendo la pregunta no lo estoy asegurando vamos a validar daniel boca negra ese mismo pero jugaba es de cari bueno costa pacífica no 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 mentira es de purificación torima torima purificación torima el de el de nacional salió para donde fue para brasil para olimpia olimpia y paraguay sí creo que fue campeón ahí sí él fue bien allá en paraguay oye y algún boca negra pero su libertad su libertad es porque tienen los mismos colores es libertad de paraguay ya y después pasó al nacional de uruguay y el otro boca negra que jugó en junior de dónde era también era el interior sí no yo sé que ese no es de costeño Johan Bocanegra Johan Bocanegra Johan Bocanegra ¿cómo que se llama él? Johan 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 Bocanegra él era de Lodinese y es que si vemos si vemos jugadores barranquilleros en el fútbol profesional de Neiva 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 Torima Neiva Torima son muy pocos los jugadores barranquilleros en esto o atlanticense en el fútbol profesional en América está Cristian Barrios correcto en Nonsecaldas está el hermano Michael Barrios en el Cari está el defensor Francisco Mesa Mesa y Freddy ah no Freddy bueno siempre dice a Tlanticense de Campo de la Cruz de Campo de la Cruz Francisco Mesa si es de aquí Barranquilla Francisco Mesa Marlon Torre Marlon Torre en el Torima Marlon Torre no eres barranquillero Marlon Torre le quito dar un beso a quien fue a el arquero de Aguirre Aguirre Cesar Haider está en el Tolima todavía o salió de Tolima no Cesar Haider está él salió del Tolima Cesar Haider Guadalmer Pacheco Soledeño Guadalmer ayer que estaba estaba con los cuervos por ahí anda el video estaba con los cuervos cantando y brincando que tan cercano estaría su regreso Goya yo hago una pregunta y el preso Monero acaso no está jugando bien si claro no pero recuerda que se necesitan dos por posición no si todo depende es que yo creo que Junior debe traer otro 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 lateral ahora hay que tener dos por posición por lesiones por sanciones por todo la pregunta sería que traemos uno que venga a ser titular uno que está en carpete y que conoce Faria es Mateo Puerta el de el de Águiras lo dirigió claro el de Águiras y por izquierda por izquierda no no yo creo que no van a traer a nadie si está Navia junto a pero se necesita alguien por izquierda Alvarito como viste el partido que tal hola Demiro que tal saludos para Guillo también para Juanca y Rocha para Juanca y Rocha no Juanca Juanca y Rafa es la cosa Juanca y Rocha uy mi hermano tremendo ayer tremendo aguacero después de ese partido no por el metro sino por acá por por todos lados Boston Recreo Delicia y una empapada compadre que hoy lo tiene a uno vea a maltraer brother pero a maltraer de salud bárbaro no cayó ese en pleno partido uy no se ha caído pero fue en la madrugada fue en la madrugada pero Rocha cuando tú sabes que uno sale ya casi después de medianoche en la Murillo por ahí no estabas viviendo brother pero ya cuando tú vas llegando a a lo que es la por ahí por el cementerio universal uff mi hermano un diluvio literal fuerte este hombre no y miro yo digo que la conclusión más factible o o más concisa es que se le sacó la ventaja deportiva a la América de Cali totalmente ayer había que ganar o ganar había que hacer lo que hizo Nacional con Santa Fe obviamente si se hacía la manita si se hacían 5 o 3 se goleaba era maravilloso pero es que Nacional le sacó la ventaja a Santa Fe y además y además en el grupo A Nacional define solo pierde el punto la ventaja con Santa Fe ponle tú en igualdad de condiciones pero además le sacó cuatro goles de diferencia millonario o sea si llega a que ha empatado define la diferencia eso es mucha ventaja en el grupo y en el grupo A Junior además además de miro que ya venía el papayazo de 0 a 0 Caldas Tolima la verdad que mejor la verdad que mejor claro mejor panorama imposible y queda y queda proyectado Junior Junior ahora va a una plaza para mí benévola en materia de resultados muy benévola en el último tiempo que es Ibagué si Junior le gana el Tolima te digo una cosa que se proyecta grande en ese cuadrangular amén ahora el América el América mira yo hablaba con colegas de Cali ahora que vinieron a ver la selección yo hablaba con colegas de Cali y miro mira la estrella la liga es la liga si la liga es la estrella pero es que esa final mi hermano con el rival que es Atlético Nacional si América la gana que es un título que no tiene en sus vitrinas engrosa las vitrinas baja a fase de grupos de Copa Sudamericana o sea ya te aseguras internacionalmente eso pesa eso pesa también hermano entonces que pasa América va a luchar la liga por eso y le gana al rival de toda la vida o sea sacando al Cali a su rival acérrimo que es Atlético Nacional entonces eso pesa mucho también si me entiendes no es que va a regalar la liga pero si se subsana en caso de que no llegas a la final es un bálsamo ganar la nacional la copa engrosa la vitrina y te aseguras torneo internacional y un dineral no solo por ganar la copa sino solo por entrar a fase de grupos de Sudamericana es un dinero grande entonces si me entiendes claro esa es la ecuación por eso yo digo que Junior ayer dio un paso enorme de miro al objetivo grande que es estar en la final porque ya con esta concluyo más allá de que hoy América aparece último en la tabla te voy a decir la verdad para mí el gran rival sigue siendo América sigue siendo el América claro porque es que América puede sacar el resultado a los secaldas o a claro total pero para mí pero esa final con Nacional yo creo que a ambos lo que pasa es que Nacional Nacional con ese 5 a 0 en miro pasa lo que pasó ayer con Junior Nacional se encuentra un Potosí un oasis en medio del desierto es que como haces tú para huirla esa responsabilidad del 5 a 0 ya te quitaste a Santa Fe prácticamente y además a tu rival que es Millonario otro clásico grande de Colombia ya le sacaste por empate en puntos o sea ponle tú que empate en Boté y le sacas cuatro bolas de diferencia como remontas tú entonces no le puedes huir a la responsabilidad no le puedes huir necesitamos que el equipo siga siendo consecuente con las cosas buenas que le ha venido pasando porque realmente si analizamos lo de los tres puntos nos clasificó es la verdad hay que ser honestos después el grupo que nos toca también una bendición para Junior y el resultado de ayer también es decir ahora el equipo tiene que seguir haciendo lo suyo que es sacar buenos resultados por fuera y así lo dijo el profe en la rueda de prensa es como la tarea que está pendiente para venir de regreso a ir asegurando la clasificación con los dos de local que tienen aquí esa gira esa gira de Tolima Ibagué y Manizales perdón Ibagué y Manizales como decía Peter Manjarré en la gira hombre miro yo Juan Carlos yo espero mínimo tres puntos tres puntos y te voy a explicar por qué tres puntos significan seis porque si tú haces dos que significa no perder llegas a cinco pero qué pasa que depende que el otro lado de América no meta los seis puntos porque si América en esos tres en esos dos partidos te hace seis puntos que puede pasar como dice Guillo puede pasar hombre los cinco de Junior pues lo dejan abajo del cuadro escarlata no entonces ahí uno diría como que bueno y lo que se dice en Barranquilla Álvaro yo creo que todavía seguiría teniendo a pesar de que bueno si América se va arriba por un punto creo que tendríamos la ventaja porque es que nos quedarían dos partidos en casa y América todavía tiene que salir a visitar y Junior tendría que ir a Cali otra vez no por eso yo la verdad yo tengo una cosa para mí la victoria de ayer es un paso uy mi hermano grandísimo para la final porque lo que tú dices es que Junior va a cerrar cierra en Cali es cierto pero antes tiene dos en casa claro por eso tiene que por eso tiene que sumar sí o sí pero para mí más que dos puntos debe meter mínimo una victoria y esa victoria y esa victoria yo la espero más en Ibagué que en Manizales si sea al contrario bienvenido sea pero yo espero que Junior el domingo en la noche termine la tabla con seis puntos la verdad y fíjense que a mí me dejó bastante alentado y esperanzado el desempeño de Junior a pesar de que hubo momentos donde el Ocecalde se le vino encima pero en general creo que de los partidos de altura de los últimos que Junior ha hecho fue fue un partido digamos un partido correcto correcto sí correcto y fíjate que fruto de eso pues se sacó el empate yo creo que Junior señor no 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 dale dale si Junior con este envión que trae de haberle ganado a la América y bueno de estar con con salud en el tema de los puntos hombre yo creo que como dice Álvaro se puede hablar ojalá de unos tres o cuatro puntos inclusive mínimo mira que yo cuando antes de que se organizaran los grupos yo dije bueno que nos toque Tolima América Once Caldas y Junior y muy malo muy malo que no sea Once Caldas que nos toque Santa Fe porque creo que con Santa Fe nos ha ido mucho mejor que lo que nos ha ido con con millonarios claro sí señor lo que yo decía este grupo y si acaso se mete Nacional porque es que Nacional no es altura en Medellín y le podemos pelear porque nosotros hemos hecho muy buenos partidos allá pero bueno se dio todo a favor mira 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 yo yo sé que es una locura pero quién sabe si tanto es locura porque yo proyectando esta fecha es que para mí quedó el mapa muy claro mi hermano por los resultados porque es que América lo tiene América no te lo van a decir obviamente no te lo van a decir la noche también por eso no te lo van a decir desde Cali obviamente no te lo van a decir y eso es lógico tampoco lo diríamos nosotros en Barranquilla pero ellos allá yo sé que esa final con Nacional los tiene también Giovanni esa final con Nacional ellos los tiene también ahí tensionados mi hermano claro seguro es que es una final grande es una final grande o sea es el título que no tienen y lo que hemos analizado en diversas oportunidades Gio para un título de liga son ocho partidos ya jugaste uno te quedan siete potencialmente se clasifica a un título de copa que no tienes en las vitrinas son dos partidos nada más mi hermano son dos nada más nada más con todo lo que has adicionado tú plata títulos claro plata títulos participación internacional todo o sea ganas plata por ser campeón de copa y ganas plata nada más instalarte en copa sudamericana exactamente y más las taquillas más las taquillas ahí nos pregunta Michael y César que cómo está el contrato de Herrera yo creo que él firmó fue por tres años ¿no? sí claro hasta tres años ayer hizo un buen partido está entrando a como a darle esa tranquilidad esa seguridad ahí en el remate del partido al equipo y lo veo siempre en la de él conectado entra muy despierto oye ayer Faria dentro de todo creo que le salió bien todo porque y qué bueno porque yo no sé cuántos esperábamos ayer una línea de tres en la media cancha pero además de eso Emiro Roche y yo en esa línea de tres ¿quién esperaba Cantillo como cabeza de área? sí señor lo que había dicho temprano cuando cuando Cantillo yo bueno si sea la línea de tres yo lo espero como interior por izquierda no como cabeza de área pero más pero mucho más y ese es el mérito de Cantillo ese mérito yo sí se lo veo a Cantillo Cantillo venía siendo criticado y con justa razón sin críticas acérrimas ni mala de mala fe o mala leche Cantillo por su juego no te entregaba ni dinámica ni tampoco te entregaba intensidad digamos pero tú puedes perder en la parte física estado físico atlético pero tú aquí no pierdes nada el pie Valderrama aquí está lúcido si lo pones a jugar un partido de aquí está lúcido la velocidad mental no la vas a perder entonces Cantillo hace algo interesante ayer emiro que para mí reivindicó mucho a lo que venía haciendo el Cantillo no sólo que es cabeza de área sino que cuando tú piensas yo era uno de los que pensaba hombre si el juega interior se suelta o sea va a tener libertades para ascender en el campo para hacer parte de la generación del circuito ofensivo con Charac con Enamorado y con Vaca pero no emiro el hombre es inteligente el hombre desciende a la posición de pivote defensivo y se sale de la referencia de la marcación rival y a partir de ahí empieza a generar fútbol el famoso primer pase y progresión ofensiva del cuadro barranquiero descendiendo para avanzar jugó de pivote defensivo mi hermano o sea que el equipo por momentos era 4-1 en defensa jugó con los centrales ahí adelantí con los centrales y armaron el famoso triángulo defensivo que le dieron solvencia al junior porque el hombre recuperó pero además sacó al equipo bien desde atrás y creo que es la primera vez y esa tienes que hacerla toda Farías y toda Cantillo también es que yo lo he compartido lo he comentado varias veces aquí yo recuerdo mucho la red de prensa de presentación de Farías y uno de los aspectos a los que él se refería era que él era un técnico que es un técnico que le gusta siempre jugar con el factor sorpresa que el otro equipo no lo no lo no lo digamos lo pueda evidenciar y que se vuelva predecible su equipo entonces este tipo de movidas le apuestan a eso otra cosa lo de Cantillo ayer fue creo el primer partido donde no no lo excluyeron jugó el partido completo entonces claro no lo excluyeron claro eso muestra y cuando él todavía se le ve lento pero no se le ve ya tanto ni tan cansino como lo venía haciendo ahí vino un pequeño avance no pero esto esto muestra definitivamente que este equipo junior en las finales y no es una frase de cajón porque no todos lo hacen por capacidad o por por X cuestión pero este equipo junior en las finales definitivamente ese equipo se cambia el disfraz totalmente se cambia el disfraz o sea ese equipo entrega un plus en las finales después puedes clasificar o no pero el aura cambia completamente o sea y creo que Cantillo es la muestra clara a mí me queda viviendo enamorado todavía enamorado en la toma de decisiones Dios mío enamorado tiene que concientizarse todavía está joven mi hermano si usted en la toma de decisiones no aprende no no se concientiza con inteligencia emocional táctica o lo que sea compa va a ser difícil cruzar el charco porque es que no solo es correr correr sino hermano lo que te pide cada jugada cada momento de partido para resolver para tener resolución y es que ayer lo voy a correr hermano pero suéltala pero porque te has pagado quieres enganchar no es que sea fácil desde la tribuna miro para ellos eso entrenan todos los días pero es que el hombre yo siento que en las decisiones se nula se nula eso es inteligencia hay inteligencia de juego se nula fíjate y el parece que no hubiera de pronto a Lucho Díaz que también a Lucho Díaz también no puede caer en eso mismo ese estilo de juego es fácilmente bloqueable entonces no es lo mismo enamorado que tiene piernas más cortas que las de Lucho Díaz Lucho Díaz de pronto puede dar un regate más rápido más largo y quitarse al que lo está marcando encima pero enamorado insiste en quererlo driblar y normalmente le cae gente que es mucho más fuerte que él físicamente y entonces termina o con el balón perdido o en falta entonces si él va a hacer esa jugada esa jugada tiene que hacerse al borde del área donde genera un penalti donde si pueda driblar y sacar un remate no donde lo está haciendo que muchas veces deja el equipo en contrapié sí señor totalmente ah por aquí me preguntaban o no no sé el comentario final que colocaron el señor Darwin Darwin tú lo estás leyendo ahí Darwin usted lo está leyendo si lo puede poner el último el último correcto perfecto está bien Víctor Cantillo Víctor Cantillo ok Víctor Cantillo no pases completados 50 de 47 no todos lateralizados 94% de efectividad en los pases pases largos 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 no corto no al compañero largos 5 de 4 80% 62 toques barrida de ganadas una de 2 50% duelos aéreos ganados 3 de 4 75% duelos en el suelo ganados 2 de 6 33% una calificación de 7.4 bueno está bien respetable su opinión totalmente respetable totalmente y para eso estamos aquí para sentir desde el respeto totalmente el pase que le da Cantillo es fácil como usted dice que le da Cantillo a Olivera Cantillo tiene al frente suyo tiene al delantero de la América de Cali Cantillo gira y se la da a Olivera ese microsegundo creo yo yo no soy técnico ni nada y no lo toma mal ese microsegundo que Cantillo puede hacer actuar como bloqueo para el delantero que se transforma en el primer defensor de la América de Cali porque son microsegundos le dan la libertad a Salazar para que Salazar salga transporte alce la cabeza y ponga el pase que puso estilo villarista creo yo creo yo pero bueno señor Darwin es respetable su opinión completamente ahí le di números y la calificación también de lo que hizo Cantillo en cancha o sea no percepción números números la estadística la estadística el trabajo de Cantillo en cancha pero respetable su opinión aquí todos juegan acuérdate Álvaro muy bueno muy bueno Richard bienvenido nuevamente esperando que te haya mejorado la señal hombre definitivamente uno no se puede sentar en ningún lugar que tenga plafón porque enseguida te corta la señal aquí estoy en el mítico paseo Bolívar de la aquí estoy en el mítico paseo Bolívar de la mítico paseo Bolívar de la ciudad de Barranquilla al aire libre porque que más podemos hacer para la gente que está por fuera que nos está observando porfa sí señor para la nostalgia de la gente de aquí estamos sí señor mira aquí está la alcaldía de Barranquilla ahí está la entrada de la alcaldía de Barranquilla y por supuesto ya se van sí señor ya se va ya se va ya se va el cargamento y bueno ahí está mire paseo Bolívar claro totalmente paseo Bolívar aquí en la ciudad de Barranquilla 34 entre carreras 43 y 44 está Richard exactamente en todo el córner de la 43 con la 44 aquí estamos nosotros ubicados aquí estamos ubicados mierda casi me siento donde no era bueno muy bien ahorita estábamos hablando acerca del tema de la victoria del junior la victoria del junior tiene estos tópicos le ganas al cabeza del grupo el que tiene el punto invisible ya le bajaste tres puntos le sacas nueve puntos en la tabla de reclasificación aparte te metes directamente en copa sudamericana o sea no es que vas a pelear cupo no te metes directamente independientemente si nacional o américa son campeones ya te metiste independientemente en copa sudamericana ya quisiera yo irme de alcaldía nada de nada Alberto lo otro es que el equipo sigue conservando el arco en cero el equipo sigue conservando el arco en cero y otro punto adicional a ese tema del arco en cero es que el junior sus partidos ya lo advirtió César Parías una vez en Envigado o ya dejó la puerta abierta y ya se quitaron las caretas se va a construir desde el cero se va a construir desde el cero o sea ordenamiento defensivo palabras más palabras menos lo que se hacía con Arturo Reyes o sea ya yo aquí yo pienso y esto es una opinión muy particular que no solamente era que el equipo se veía así en ese plan porque estaba Arturo Reyes es que parece ser que los jugadores están más cómodos y esa es una pregunta para el técnico será que el equipo siente jugar de esa manera porque se sienten más cómodos de esa manera o sea porque es que me llama la atención que con el tema del cero parece que se sintieran como más seguros más robustos y no pensar en atacar todo el tiempo aunque me puede decir Farías que este equipo tiene su ataque que tiene su volumen de ataque porque Arturo Reyes también lo decía este equipo tiene su volumen de ataque o sea este equipo llegaba lo que pasa es que no concretaba ahora una cosa es sacar el cero y otra cosa es distribuir bien los momentos de ataque en el campo rival y de esos momentos en el campo rival de momentos de ataque en el campo rival cuántas opciones generaste y cuántas marcaste eso es lo que hay que ver eso es lo que hay que tener en cuenta entonces bien bien por Junior que hizo lo más difícil lo más difícil en el grupo era comenzar ganando y sobre todo al cabeza del grupo que es el conjunto de el América de Cali el rival a vencer una pregunta Richard Álvaro y Rocha ustedes consideran que con el on fire de noche de Carlos Baca podemos estar alentados a que va a volver a ser el Carlos Baca enchufado de las finales del título y que nos lleve con sus goles a a la a la décima estrella entre otras cosas porque ayer recortó como decíamos ahorita de 10 a 9 la diferencia con Falcao en la lucha por el máximo o por convertirse en ser el máximo goleador de Colombia a nivel de las estadísticas bueno ya marcó uno ya marcó uno ya comenzó la cuenta ya marcó uno sí tranquilo ya marcó uno eso es lo importante de ahí en adelante todo viene por ganancia vamos a ver qué es lo que sale yo no sé si va a ser el goleador porque Daniel Moreno está jugando todavía y le quedan 5 partidos más y en el momento Daniel Moreno está encendido con el Deportivo Pasto pero ya por lo menos marcó uno eso sí tiene 23 goles en el año Carlos Baca para la edad de Carlos Baca en este contexto en el que sus partidos todos completos no han sido lo más eh más espectaculares posibles 23 goles sigue demostrando de que él tiene su poder goleador no con la frecuencia de otros años pero los tiene 23 goles en el año físicamente se vio mejor ayer Álvaro no yo yo porque digamos valorando y respetando la opinión acá de los de los internautas o cibernautas que nos siguen y sobre todo que lo hacen con respeto nada más para cerrar el tema el tema con Darwin que escribe acá una cosa en la Big Data pero el cantillo el jugador pero el cantillo de hoy es un jugador intrascendente pero bueno cada quien con su opinión punto número uno estamos analizando el cantillo de ayer no de otros partidos del partido de ayer punto número dos la Big Data te entrega un rendimiento de lo que fue el jugador dentro de sus funciones en el campo si te está o sea usted puede no puede decirle o si, si lo puede hacer está en todo su derecho pero no es intrascendente un jugador que la mayoría de duelos lo ganó que tiene un porcentaje del 94% de pases que 80% de pases largos no al compañero al lado tiene un 80% no es intrascendente una cosa es que mucha gente el fanático el hincha pero no desertará el periodista se queda con los jugadores que brillan en la retina pero hay jugadores de trabajo silencioso de overol más no de saco y corbata o de frac que son realmente funcionales para el equipo para lo que quiere el equipo es una cosa totalmente diferente el que estudia fútbol el que se dedica a eso el periodista que analiza si tiene que encargarse de eso y mirar los números mirar la data mirar el mapa de calor que eso no es ningún lujo esos son recursos que están allí y que hasta las grandes instituciones del mundo lo ven lo hacen y lo analizan eso nada más para cerrar pero como digo es respetable su opinión y segundo no creo yo que tres aplicaciones cuatro aplicaciones le pongan en promedio calificación en miro más de 7.4 en puntos no creo que esas aplicaciones estén con gente que no sepan del tema y manejan a cantillo como uno de los destacados del juego ayer creo yo no sé de pronto esas cuatro o cinco están equivocadas pero respetarle su opinión repito siempre del respeto bacano otra cosa usted me preguntaba lo de Carlos Baca miro lo de Baca es para decir chapeau nada más para decir chapeau al final los grandes yo recuerdo cuando tú te acuerdas cuando Rentería batió el home run contra los de los gigantes de San Francisco contra los Rangers de Texas recuerda verdad le dio el título a los gigantes contra Cliff Lee que era el mejor pitcher que tenía ese equipo de los vigilantes de Texas y Ernesto Jerez dijo una frase monumental en la narración de Rentería recuerdo que gran momento un gran momento encuentra a un gran jugador dijo Jerez un gran momento encuentra a un gran jugador señores llegó el momento de definición y ya lo demostró en 2023 2 cuando salió campeón en Medellín los grandes momentos encuentran a los grandes jugadores hablando de deporte bueno firma rúbrica el portento de Puerto Colombia veremos qué pasa pero ya empezó pero ya empezó se la compro Álvaro entre otras cosas pero ya empezó él está a menos de un año prácticamente del retiro pues yo no sé si después de que se acabe el contrato que en junio él piensa seguir jugando 2 tiene la posibilidad de volver a llevar a junior de su mano con sus goles a un nuevo título y tercero esa motivación extra de ese pet a pet que tiene con Falcao la distancia no es tan 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 abismal como para no soñar con poderlo empatar entonces lo puede hacer y puede seguir de largo puede seguir de largo porque recordemos Jemiro que Falcao de pronto no va a jugar todos los partidos yo no creo que a los 90 minutos cuando se lo necesite pero Falcao Falcao no tiene actuación recurrente con millonarios así que ojo con Vaca ojo con Vaca y va de largo si exacto Vaca es menos propenso siempre ha sido menos propenso a las lesiones en relación con Falcao si señor en relación con Falcao por supuesto ese es otro factor fundamental que puede marcar la diferencia a favor del porteño lo que pasa es que aquí aquí nosotros está bien Jemiro uno pondera a Falcao cosa que lamentablemente del puente para allá es una de fenestración absoluta con Vaca y me gustó creo que un análisis que hizo un creo que es periodista de Cali o si no una persona bueno de los influencers lo escuché hablando ahorita en un video que me mandaron por allí creo que era de Cali porque el hombre analizaba el partido pero era del interior Costeño no era y decía vea quitémonos el sombrero con Vaca es uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol colombiano es un jugador que marca jerarquía y que le da lustre a nuestro fútbol ya señores dejen la misma adversión ya porque nació en la tierra en estas tierras caribeñas los números el comportamiento la disciplina y la conducta marca un jugador fuera de serie en la historia del fútbol colombiano Carlos Arturo Vaca Humada listo por favor por favor pueden repetir el tema de los números en el mensaje los números de los goles de los de los máximos anotadores yo había tenido un laxus había dicho que Vaca o que Falcao le había sacado 10 que ahora estaba 9 no estaba 11 hasta ayer y con el gol de ayer de Vaca quedó a 10 claro corrido claro ahí se va marcando el paso los dos los dos delanteros Falcao tiene 348 Falcao tiene 348 eh a mí me alegra mucho que esto pase sabes que Falcao haya pasado Aristizabal y todos ellos van a pasar Aristizabal claro que lo van a pasar Dairo y Carlos Vaca lo van a pasar Dairo no se va a retirar todavía Vaca todavía le quedará un año más en esa insistencia en esa carrera sí claro por eso Dairo Vaca no se van a retirar bueno ya Aristizabal está retirado pero qué lindo ver ese cuadro y mirar que todos los que aparecen ahí esos cuatro que aparecen ahí killers completos del fútbol colombiano porque hasta Aristizabal por más que era resistido en selección colombia y todo hay que decir que Aristizabal era tremendo goleador también o sea las cosas como son y nos alegra mucho y nos alegra mucho por Carlos Vaca yo estoy de acuerdo con Michael yo estoy de acuerdo con Michael y César si Junior saliera mejor en contragolpe o sea más letal llegamos lejos bueno se puede llegar lejos pero yo ajustaría este comentario de Michael y César de que hay que decirle enamorado enamorado te vamos a regalar un balón en diciembre o la colección o la colección de balones de diciembre pero enamorado lo más fácil lo más fácil tienes que hacerlo si tú ves que ya te sacaste uno y te sacaste dos no pretende sacarte al tercero colócasela al que está más cercano ahí es una irresponsabilidad una irresponsabilidad de enamorado casi cuesta el gol del empate de América que salvó Jefferson Martínez entonces tú no te puedes hacer un 8 largo no puedes buscar hacer un 88 en una zona donde tienes cuatro rivales por delante de ti que estaban doblegando a Jimmy Chara hombre si tú estabas del otro lado busca la más fácil asóciate con los compañeros que tienes ahí cerca vaca te estaba pintando la diagonal pero no trate de hacer vainas que no puedes hacer en circuitos o en zonas de terreno donde hay alto compromiso pierdes el balón un contragolpe te agarra mal parado y mira las circunstancias y yo creo que el profesor César Faría se aceleró en sacar a John Vélez del partido ayer y lo terminó y lo terminó admitiendo el cambio o sea con su modificación lo terminó admitiendo claro cuando está Colorado el cambio era enamorado enamorado el cambio de Jairo era enamorado no John Vélez y no tenía que desarmar la estructura de hecho recompone cuando saca cuando pone al jugador cuando tiene que poner a Colorado a Colorado lo tiene que poner porque tiene que volver a armar la línea de tres claramente la tiene que volver a armar para sustentar al equipo del medio campo para equilibrarlo nuevamente yo la verdad es eso no es que a veces no es que la contra no sea efectiva la contra no termina siendo a veces eficaz porque es que la toma de decisiones de un jugador es la que ralentiza el juego o la que termina realmente minimizando una posibilidad una opción clara de gol yo tengo una cosa el nivel de que hará superlativo el nivel de que hará superlativo pero que pasa que hará necesita interés pero te dije miro que por lo menos estén a un 80% de lo que le está ofreciendo en el campo porque si no mi hermano entonces con quien se asocia a él que es lo que le pasa lo que se le ha visto que le toca frenar claro devolverse girar buscar la falta claro porque no encuentran los intérpretes adecuados esa bajada de cambio hace que el equipo contrario se repliegue o que se reorganice y se pierde una posibilidad claro que encuentre su figura nuevamente no y ayer lo del gol la verdad a mí me recordó ese gol la proyección de Fuentes en sus mejores tiempos como marcaba el pase como le ganaba la espalda a su marcador de punta como se la ganó a Velasco el pase de Salazar uy mi hermano el chanfle el chanfle el chanfle el chanfle con derecha pase preciso para que le gane el señor Moreno Moreno y una cuestión de Moreno que la verdad me encantó recepción recepción pero además Richard el campo estaba mojado había llovido el campo obviamente no estaba liso pero que pasa ahí es donde viene el mérito en la técnica de Moreno Richard porque porque tenías que dar el pase con la sensibilidad exacta velocidad velocidad y tenía que llegar a su destino final que era Carlos Baca tienes que tener una sensibilidad de miro y una técnica depurada para hacer lo que hizo el hombre sobre todo en un campo que no estaba como una mesa de billar y después Baca no lo que hace Baca es de jerarquía pura porque Baca hace un control orientado con izquierda le dice ole a Jason Palacios y define con derecha totalmente la verdad la verdad es que o sea lo de Baca ya acaba de decir uno yo creo que ya y esto es claro los que desfenestran a Baca perdón las palabras perdón la expresión pero son unos ignorantes totales del fútbol ignorantes o evidentemente hay un tema de regionalismo que ya sabemos cómo es pero es un ignorante absoluto o sea Baca tiene algo que se lo ha ganado a pulso y con esfuerzo y con profesionalismo y es que puede que entre en baches como le ha pasado en irregularidades pero siempre hay que darle el crédito porque es más lo que le ha dado Junior que lo que le ha quitado entonces hay que hay que esperarlo y todos sabemos el profesionalismo de un tipo que se cuida que ama Junior que trata de darlo mejor así se equivoca en la cancha y hay que respaldarlo hasta el último día porque porque ya pasó a la historia y puede seguir pasando a la historia con los papás yo estoy de acuerdo con lo que dicen Michael y César Michael y César dicen pienso que si Junior va a Libertadores ojalá y no sé pero se siente bacano cerca esa Libertadores Baca debe buscar una renovación seis meses más y brillar en Libertadores eso sí estoy de acuerdo con lo que dice él buscar otro delantero que alterne con el perfecto es que mi hermano tú puedes traer otro delantero portentoso menor edad impetuoso pero es que tener a Baca ahí ya sea en el banco lo que sea tú sabes que Baca es un profesional un caballero carta cabal de Baca Baca no te va a armar problema no te va a armar lío porque le tocó ir al banco si el otro está bien porque entre otras cosas miro Baca ama estos colores Baca es hincha del Junior y él no va a ir a ponerse en contra de su equipo de su equipo amado de su equipo del cual es ídolo total él no lo va a hacer ahí tienes una garantía de un líder de un líder positivo dentro del grupo pero estoy de acuerdo traigan otro delantero pero tener tú sabes lo que es tener a Baca para 30 40 minutos a Baca fresquito con el rival desgastado mi hermano eso es un banquete son un banquete yo lo que sigo insistiendo yo lo que sigo insistiendo es que el equipo tiene que precisar precisar mejorar gracias precisar mejorar el tema del contragolpe porque la verdad el equipo repliega bien el equipo repliega bien ha recibido pocos goles en los últimos partidos pero tiene que mejorar el contragolpe y la queja contra enamorado no es por criticarlo no es por criticarlo es por decirle sí exacto exacto lo que dice Michael César enamorado suéltela hermano suéltela suéltela porque hay posibilidades de jugada por otros costados hay jugadores que llenaban los espacios la ocupación de espacios que era lo que antes hablaba Arturo Reyes saber ocupar espacios y se dejaban de ocupar esos espacios y ayer yo veía yo veía Farías insistiendo en la ocupación de espacios o sea porque porque de la ocupación de espacios tienes opciones de pase cierto Álvaro tienes opciones de pase tienes variantes no te escucho no te escucho no te escucho Álvaro no te escucho de la de ese tema de la ocupación de espacios tienes variantes o variables para las opciones de pase y si tú no haces eso va a ser muy difícil porque el otro equipo se te va a comprimir y cuando te salga te va a salir en volumen y te va te va a comprimir y te va a hacer daño entonces hubo un momento en que Junior estaba ahogado en el cierre del primer tiempo era por eso porque no había no había nadie que se presentara en un espacio vacío para desahogar al equipo eran reventones lo que estaba pasando en ese momento en el segundo tiempo casi entre un gol rápido casi entre un gol rápido ¿por qué? porque es que el equipo arrancó enseguida de una un pase a la banda un centro y el que llegó a pegarle al balón pero que y el pase a la banda ganando ganando línea de fondo corredor interno fue John Navia que a mí me gustó Navia ganando la línea de fondo ya lo había hecho Jefferson Moreno en el gol y eso te marca también la evolución y madurez que se va adquiriendo con los laterales que bueno eso solo va al partido a partido pero yo sí creo yo sí creo que el equipo ayer fíjate lo que decía Richard te marca mucho también no solo el defender sino cómo aprovecha cómo maximiza los recursos y las posibilidades ofensivas que tiene ayer Junior ese día fue clarísima era el 2-0 clarísimo 2-0 y después la que Titi no llegó pero fueron clarísimas hermanos de gol o sea el partido ayer con eficacia pura y dura ¿quién iba a criticar y miro si quedaba 3-0 con esas dos opciones claras que tú ¿quién lo iba a criticar? ¿quién lo iba a criticar? eso es maximizar recursos y ser eficaz cuando tienes que hacerlo ¿listo? oye ya para entrar en la recta final ¿cómo ve entonces este partido del fin de semana contra Tolima y un marcador posible? yo no voy a hablar de marcador pero yo sí le voy a decir el partido contra Tolima va a ser una figura para mí casi que igualitaria a lo que sucedió ayer así que si usted quiere no atormentarse con ver al equipo de la manera en que lo vio pues trate de verlo después porque el partido para mí va a ser técnicamente la misma fotocopia y se van a recuperar soldados ¿no? claro mele ahí está a disposición cariaco aunque yo no sé si el técnico finalmente va a contar con él no ¿cómo va? bueno no ah claro porque entra Santiago Mele entra Santiago Mele entonces el candidato a entrar debe ser Yannick Quintero gana su nombre más gana un hombre más en el valor de de la de la confección mixta del equipo porque ante el Tolima y ante Once Caldas necesitan mucho jugador mixto que te cumpla dos funciones para que puedas marcar o que puedas tener un volumen ¿cómo se le ganó al Tolima? con un buen ordenamiento táctico en su momento el último partido a Yannick Vague que estuvimos presentes se le ganó con un buen ordenamiento táctico pero con el aprovechamiento sobre todo el primer tiempo de espacios y de ese espacio marcó Divier Moreno el gol que le dio a la postra de la victoria ya en el segundo tiempo el equipo no sufrió el resto del partido ahora como es cuadrangulares la motivación es distinta el Tolima viene de empatar seguramente el estadio presidente Manuel Murillo Toro se va a llenar va a ser seguramente no un ambiente hostil porque el tolimense no es un hincha agresivo ni mucho menos ni en cuanto al lenguaje ni nada de eso pero es un ambiente en el cual apoyan mucho a su equipo cada vez que puede entonces dicen que es el estadio más grande que tiene el fútbol colombiano porque ni en los mejores momentos lo llenan con el deporte de Tolima entonces son las situaciones que que radican a partir de este partido que esperamos el domingo a las 7 y 20 en el estadio presidente Manuel Murillo Toro de Ibagué así es Rocha y los y los super comen por supuesto que no sé yo estaba atendiendo otros detalles y bueno estábamos esperando desde las 2 de la tarde nos llegó casi a las 3 y bueno ya después el tema del internet y demás Ibagué ciudad bonita y hermosa hombre saludenme que esa ciudad yo le quiero mucho Richard para que te vayas para allá por allá por el cañón del conveima juguito de caña bien bacano por eso 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 me dijeron por la quinta por allá mi hermano llámame un audio llamando si señor vaya por allá me dijeron que me iban a invitar a una lechona pero yo de esas manifestaciones no participo porque hombre uno es viajero uno no vive ahí y además que yo no soy amante ese tipo de comidas porque ya estamos en otro plan si me entiendes claro te dieron pito cuando estaba chiquito si señor mucha que hay que decir en el remate oigan la sanción que le colocaron a los jugadores del Bucaramanga por taparse la boca vamos a mostrarlo aquí vamos a mostrarlo aquí referencia a Fortaleza ese partido acaba de los sancionaron con una multa de un millón trescientos mil pesos y imagínense Aldair Quintana que encuesta Santiago Jiménez Freddy Inestrosa Andrés Ponce Aldair Gutiérrez Fabri Castro Cristian Zapata Schneider Mena Leonardo Flores y Fran Castañeda los que mantuvieron la boca tapada como observamos en la foto durante los actos protocolarios también nos mandaste unas imágenes de la tribuna de una de una cuenta de de X vamos a mostrarla a ver tú mandaste una vamos a mostrarla aquí espérate aquí una un link este venga por su cosa venga por su cosa Mércoles mire vea los trapos de que le robaron al a la barra balón rojo pero 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 no ya va pero ya va ya va ya va ya con todo respeto nosotros no debemos ser comunicadores de este tipo de cosas qué pena qué pena no es que mira precisamente precisamente este tipo de cosas hace que se masifiquen este tipo de cosas y mira todo lo que lo que acontece no está bien que fue lo que pasó esos fueron los trapos que le robaron a la gente de la América en Cali precisamente ese es el que es la barra sur y ayer hubo ingreso de 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 aficionados de la América no 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 entonces a quién le gritaban no eso es para mostrar otra vez en las redes ese es uno de los bravitos estos que se pone a grabar de que le robamos los trapos y aquí los tenemos y vengan a buscarlo o sea viste viste lo que eso provoca o sea por eso es que yo digo nosotros no debemos ni siquiera mostrar ese tipo de vainas me disculpan pero no debemos no debemos de seguirle la corriente porque es que ya estamos cansados de tanta violencia en el fútbol ya yo lo viví en medellín claro no se no se va a amplificar ese tipo de claro hay que dejarlo como ridículos que son hombre y ya más nada van a dañar el espectáculo van a joder lo cierto es que aquí hay que trabajar mucho en cultura en cultura ciudadana en todos en todas las ciudades en torno al tema del fútbol porque si no vamos a seguir en una misma espiral que sin fin en donde año tras año este tipo de situaciones se van a seguir presentando entonces ahí debe haber una intervención de los organismos de las autoridades para crear conciencia y generar conciencia ciudadana cultura en torno al fútbol el fútbol es un deporte y como tal debe vivirse en paz si no llevar la pasión al nivel de la violencia ya definitivamente y además el tema es como dice Richard yo también entiendo a Richard porque hay un factor que hay gente que viaja también y a veces uno también pagan justo por pecador o sea si me entiendes o sea y eso es un tema muy muy complejo ya hay que bajarle hay que bajarle un poco pañitos de agua tibia a esta situación porque la verdad tanto aquí para allá como allá para acá porque a veces uno ve unos comentarios en redes sociales que de verdad dan dan pavor y escosor indudablemente oiga vamos a cerrar con este comentario agradeciéndole también a nuestros conectados por su fidelidad su sintonía por escucharnos por todo este tiempo y para nosotros también ustedes son fundamentales para y son la razón de ser de este programa como siempre lo dice nos vemos en el gordillo que hay para 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 el gordillo en mayo ya me lo ven en el gordillo abajo de el junio arranca chao dale un abrazo dale un abrazo Richard, Juanca a todos Juanca, ya Richard feliz semana para todos que gane Junior sí señor gracias 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 gracias